Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fecho Channel, bienvenidos nuevamente a la Liga Master de PES 2018. Recordad que estamos con el Borussia, la Liga Española, sí, sí, lo he decidido así, vamos a dar un toque alemán, un toque, ¿no? Distinguido, sí señor. Bueno, pues vamos con algunas novedades que tengo antes de empezar este segundo partido, porque lo que quiero aquí es jugar otro partido y seguir avanzando, y es la estrategia, la he cambiado, ¿vale? La he cambiado porque el otro día noté dificultades a la hora de conectar arriba, entonces lo que he hecho es poner, ahora lo estáis viendo ya en pantalla, un medio centro aquí, medio centro defensivo, quitar las bandas de los interiores, poner a un media punta, que para combo gano bastante con Castledine, o Castledine, mejor dicho, que tiene 72, y las bandas dejarlas un poco como segundos puntas, digamos, o sea, lo que podemos encontrar por banda van a ser a Arcas y a Herbie, Herbie, perdón, Herbie, tío, Herbie a tope, macho, maldita sea, y a Herbie, que serán las opciones que encontremos un poquito más pegadas a banda, ¿ok? Estaban de extremos y los he puesto de segundos puntas porque ganaba más espíritu, arriba Coutinho, y bueno, la defensa es exactamente la misma, el portero también es el mismo, ya me gustaría envolverlo en un paquete y mandárselo a alguien, pero no puedo porque es el mejor que tengo. Y aquí va a estar lento mi central, madre mía, es impresionante. Maldita sea, y bueno, pues la eliminación sería esa, luego veremos a quién dejo en el banquillo, eso lo vamos a ver después cuando empiece el partido, pero la estrategia la he cambiado así, vamos a ver si contra Sevilla Atlético, que debería ser un rival un pelito inferior al Unión Deportiva de Almería, pienso, pues podemos ganar cosas, así que nada, el otro día os dejaba la clasificación, os la voy a volver a poner, aunque me imagino que los que sigáis la serie pues ya la conocéis, a ver, clasificación, vamos, estamos decimoquintos con cero puntos, ¿verdad? A ver, que tenías el 50% de confianza, tienes el 48%, como pierdas hoy, van a pasar dos cosas, la primera es que se te va a hundir el canal, que nadie va a entrar a ver los vídeos porque juegas como la mierda, eso es lo primero, y lo segundo es que si sigues perdiendo y perdiendo y perdiendo y venga de perder, es que te van a echar, ¿vale? Te vas a tener que ir a otro equipo o a empezar una nueva Liga Master, para eso vamos a intentar evitarlo con el siguiente partido que será, insisto, contra el Sevilla Atlético. Bueno, pero antes del partido contra el Sevilla Atlético nos ha salido aquí una ofertica que nos han hecho por un jugador de nuestra plantilla, así que vamos a ver por qué, ahí tenemos a Caulfield, vale, 230, vamos a aceptarla directamente, condiciones aceptadas, para sumar y quitarnos un contrato. Ahí lo tenemos, ganamos 214.000 para futuros fichajes, de momento es poco, 214.000 me parece poco, me parece un poquito arriesgado buscar un fichaje así, no sé, me lo parece, vamos a intentarlo, venga, vamos a intentar rápido una búsqueda, aquí tenía puestas algunas cositas, valoración general me da igual, pero vamos a poner salario anual, vamos a tasarlo en 350, porque así de esta manera, vamos a poner búsqueda especial que sería no renovar libre, a ver qué sale, poquitas cosas de atrás, bueno, hay bastante, y vamos a poner por valoración general, bueno, 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 ojo lo que tenemos aquí, ojo la lámina de oro que acabo de encontrar, ¿qué me interesa, Aferto? ¿qué te interesa? Un central de 70 está muy bien, porque la delantera no está mal, ese central no, sí, 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 este central, perfecto, 28 años, solicitar negociaciones para traspaso, sí, 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 vamos a darle, y por si acaso vamos a buscar a otro, no va a ser que nos falle, y podemos buscar, mira, puedo jugar de segundo punta, este es lateral izquierdo, ya tengo lateral izquierdo, lateral derecho también tengo, media punta también tengo, realmente, venga, vamos a buscar un delantero por reforzar un poquito, por si me falla Maruyama, eh, simplemente, por si me falla Maruyama, así que, venga, perfecto, 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 correcto, arranca muy fuerte este capítulo, arranca muy bien, y vamos a por, a por el partido, ahora sí, que será partido, no, todavía no, veremos, vamos a avanzar en el tiempo, negociaciones, vale, se ha recibido una oferta por Shipper, hay novedades en las selecciones de Maruyama y Ontivareja, y Caulfield ha abandonado el club, perfecto, Redmond está en la lista, bueno, no pasa nada, si no me equivoco no es titular, vale, ahí está Caulfield que se va, bueno, vale, dirección de equipo, dirección de equipo, negociaciones, otros clubes, bueno, mi equipo, mi equipo primero, que es Caulfield el que se ha ido, no, 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 oferta por Shipper, vale, que nos ofrecen, es una cesión 84.100, nos dan por Shipper por una cesión, vamos a renegociarla, esta la vamos a renegociar, porque realmente, pues mira, que por lo menos nos suelten ahí 92.000, y la cesión es de 6 meses, sí, pues 92.000 que nos suelten, no, llegamos prácticamente a los 4.000.000, venga, y ahora nos vamos a por lo que tenemos aquí, vamos con Maruyama, a ver, Maruyama salario no al 460.000, ¿Antivareja no tiene salario? Ah, fallidas, vale, Antivareja parece que no, 460.000 es muchísimo, yo no tengo, es que no, no tengo, no tengo eso, vamos a intentar bajarlo lo máximo, sí, pero si puse 350.000, tío, es que me da rabia, vale, vamos a renegociar, tenemos que renegociar mucho, vale, primero vamos a bajar de por sí a, bueno, al máximo, son 323, es que no, no llego, no, no puedo con Maruyama, vamos a esperar a ver si vendemos a alguien, porque de momento no podemos, pero muy interesante el jugador japonés, así que ahora sí que vamos a jugar el partido, tenemos aquí algo, estado del jugador, que es la convocatoria, vale, sin problema, era así que vamos a pasar, si no me equivoco, al partido, vale, pues estamos aquí, vamos a ver, primero el uniforme, bueno, pues como el del otro día, no, puede ser rojo y nosotros de negro, a ver si nos da suerte, estadio, no podemos cambiar, estrategia, vamos a ver cómo están, vale, bien, al principio estamos bien, vale, lo vamos a cambiar, vamos a meter a alguien arriba, puede ser Yankov, vamos a meter a Yankov, eso es, y nos vamos a ir con este, con este banquillo, sí, nos vamos a ir con este banquillo, así que la alineación es Erikson, perdón, Melikov, Erikson, Basilk, Giorzobinji, tenemos aquí a Heitich, Branny, Castledine, Arcas, Coutinho y Herbie, o Harvey, así que nada, nos vamos con 48, que son, creo que fui con 44, no, fui con 45, son 3 puntos más de Espíritu, esperemos que esto se note un poquito y podamos plantar cara al Sevilla B. Bueno, 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 vamos, 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 vamos a por todas, necesitamos buenas sensaciones, buenas sensaciones y no perder, obviamente, ahí comienza el encuentro, ya salimos mejor que en el partido anterior, con eso del audio y no sé qué, el partido del otro día. Llegas, vale, no, bien, bien, uy, peligro, peligro, vale, ahí está Melikov, bueno, vamos a ver cómo me encuentro con esta nueva alineación, ahí ya veis que tengo ya un jugador para recibir, qué lento he estado con Castledine, y he sido yo, pero ya veis que tengo un jugador para recibir, que era un poco buena, lo que buscaba, quizá, yo no soy mucho de jugar por bandas, desde hace tiempo que en el PES, pues no suelo jugar mucho por bandas, encontramos aquí, a Coutinho, no, 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 no te vayas, no te vayas tú, vale, igual estornudo, chicos, eh, vale, buen giro, y golazo, sí señor, cómo la ponemos al palo, sí, maldito señor, ahí está, Coutinho, mira, mira, oh, Coutinho, que se cree Ronaldo, Virgen Santa, y se ríe el tío. Madre mía, oye, qué buena, qué buena, qué buen comienzo, eh, filtramos este pase bien, y aquí el giro es clave, aquí rápido, o sea, la pone muy bien, eh, ya cuando, cuando, cuando juegas con, tienes, manejas jugadores de 70, en adelante se nota, ya son jugadores incluso, al menos Arcas, que creo que tiene 76, mirad como la gusta, toma ya son jugadores casi que podrías utilizar incluso en MyClub, ¿no? un jugador de 76, pues quien no lo ha usado en MyClub y en algún momento hombre, a lo mejor cuando llevas 3 meses de MyClub, pues ya no, ¿no? porque te van saliendo mejores, pero pero vamos un jugador que se puede utilizar bastante en MyClub, ¿eh? vale, calma, calma, que lo he hecho mal ahora, pero nos deja salir bien el Sevilla Atlético vale nos vamos para esta banda no he visto claro el pase aquí, directo no te vayas bien no hay fuera de juego, creo pero no sé si llegará Harvey ay, que pena hemos intentado ahí yo lo que quería era efectuar el regate o sea, dejarlo literalmente clavado no por nada, sino porque ahí ya optas con más opciones bien Coutinho, tío fenomenal Coutinho vamos ahí metemos pase vamos a chutar que buena uy, Dios mío, el rechace madre mía, Castle Dain sí, señor vamos que estamos muy fuertes, ¿eh? no vemos no estoy viendo la misma el mismo nivel de equipo que con el Almería en frente, ¿eh? para nada eso sí es muy pronto pero es que apenas se ha asomado el Sevilla vamos con área pequeña de nuevo al ataque y nosotros Coutinho no vale, vale Verani, tranquilo sacamos aquí no debería haber fuera de juego ponemos uy uy, uy, uy vale el centro no es muy bueno rematamos sí le he dado a tirar vale, la sacan un poquito agobiados perfecto vamos a ir para atrás vale edificamos jugada bien, 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 bien sí señor sí señor ese pase ya no me ha gustado tanto y este menos todavía ojo a la contra ojo a la contra llega, llega Erickson y aquí ni me complico, tío ni me complico vale venga, vamos hemos pasado un momento malo ahora estamos pasando un momento malo el Sevilla ha presionado un poquito más pero vale nos solventamos ay, qué cortito se queda esa pelota sí uy tenía el pase pero no ha sabido salir de esa situación vale creo que aguantamos bien de todos modos ha jugado bien el Sevilla bien, bien Melikov sacamos el cortito vale estoy un poco agobiado ahora estos últimos minutos de primera parte está mejor el Sevilla Atlético sin crearme peligro pero yo los veo mejor situados que yo cuando antes encontraba fácil el pase a los media puntas ahora ya no muy largo bien ponemos buen balón arcas vale, remata Coutinho uff que parada no ha sido buena jugada por eso no me he animado mucho porque no he jugado bien pero ostras la hemos tenido hemos tenido el segundo ahora bien esto sí esto sí me gusta vale ahí se termina con el pase a Castle Dain bueno 0-1 pinta muy bien pinta muy bien por cómo va el partido me fastidiaría bastante que se me escapasen los tres puntos pero bueno fijaos es que no ha tirado puerta el Sevilla Atlético 4-3 nosotros 69% de posesión no se nos puede ir no se nos puede ir para nada no sé cómo estará no sé bueno acabamos de empezar pero el tema ascenso pues me imagino que estará bastante complicado al menos en primera temporada hombre sí que no veo una plantilla tan mala como en otros peces a veces no sé vosotros vale ese pase no era ahí me viene bien pero realmente no no era ahí no no era acompañado o sea estoy haciendo una pared que yo no he hecho así que así no se va a ningún lado vamos a Erickson no ojo al pase ahora ahí está estamos viendo como es Ubingi fenomenal Ubingi tío fenomenal y no sale la sacamos para este lado no presiona no presiona el Sevilla Atlético nada prácticamente nada ahora ahí sí que en el centro del campo han hecho un gran robo vale es como que ahí no presionan pero después para salir pues sí que va costando más bien bien Coutinho a banda rápidamente el pase por encima buena jugada buena jugada encontramos hueco ponla 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 llega que buenísima gol Dios que jugada tan bonita me encantan esas jugadas y esto acaba en gol no el tiro era malo igualmente o sea realmente me digamos que me molesta el central lo hace bien pero el tiro era una mierda o sea aunque no me hubiese molestado eso no entra ni de broma no no hostias chaval uff esas son las cosas que pueden pasar vamos a pegarla arriba esas son las cosas que realmente pueden pasar es que con un 1-0 no claro no está sentenciado para nada como sale como sale tío como salen macho no hay fuera de juego Dios ahora ese vía atlético estaba presionando vamos a hacer cambios yo creo que necesitamos algún cambio porque nos están presionando he tenido ahora dos buenas ocasiones yo creo que fue más peligroso incluso la anterior hombre no tenemos a gente muy cansada pero por ejemplo Branny vamos a meter aquí bajamos un poquito pero vale vamos a hacer ese primer cambio venga vamos allá a ver si vamos dándoles minutos y van mejorando los jugadores espero que sí sí que me gustaría saber un poco cómo está el tema ese de las mejoras de los jugadores que por ejemplo tan claro teníamos en P6 que íbamos viendo cómo subían los puntitos y demás vale buscamos ahí ese balón no era el delantero era el medio se está enturbiando mucho el partido eh bien hemos salido bien a presionar y ahí hay que disputar perfecto sí, sí el partido está mucho más difícil que antes claro se había adelantado líneas ahora sí que vemos un buen hueco muy precipitado Coutinho Coutinho no me jodas vale, vale recuperamos sí, recuperamos joder macho ay, qué tonto que soy vale, vale aguantamos 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 vamos con el medio centro ya no tenemos medio centro y cómodo para Melikov Dios mío minuto 76 todavía va a tocar sufrir vamos ahí abrimos y vamos a ver si metemos un poquito de cambio de ritmo uy era buena idea pero me la jugaba un poco ahí llegamos sí buena pared uy uy ruleta y que pase el pase era muy bueno pero no se ha enterado mi lo que podemos llamar en ese momento delantero ni se ha enterado bien bien defendido bien no pita falta no pita falta para mí es muy clara vale minuto 84 salimos con Obinji bien vale Obinji pase para Coutinho no no lo aprovechamos calma porque aún quedan algunos minutos que no gire para este lado portero Melikov uy Melikov madre mía que malo que eres vale vale sacamos bien y ahí para Coutinho Coutinho cúrratelo tío vamos a intentar pegarle sí sí he intentado sacar ahí está se termina sí señor nos llevamos nuestros primeros tres puntos por fin y logro ojo victoria en Liga Master ahí está muy bien vamos vamos un gol solitario se veía que el partido iba mejor que el anterior al final he sufrido bastante que bueno no ha tirado mucho a Sevilla pero he sufrido yo he sufrido bastante hemos podido hacer algún otro gol y ellos han podido hacer algún gol también yo creo que al final aquí está el gol que es un gran gol para mí es un resultado justo bueno continuamos con con la Liga Master Banking ha sido el mejor en este caso ha sido Coutinho el otro día fue Arcas no sé si lo mostré pero el otro día fue Arcas bueno pues ahí tenemos la clasificación tenemos tres puntitos estamos décimos en la tabla esto ya cambia eso cambia radical cambia absolutamente radical tenemos tres puntazos bueno pues una victoria una derrota tres goles a favor tres goles en contra y bueno vamos a ver que nos dicen ahora en el menú vale pues tras subir del equipo filial Siege en QD Siege ha debutado con el primer equipo Rona en el equipo promesa nivel 1 más efectos de 3 metros conseguidos acelera el dominio de las habilidades jugador perfecto se ha recibido una oferta por Canning del no sé quién y hay novedades vale 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 hay material hay cosas que hacer sí señor a ver lo primero negociaciones y luego quiero mirar vale mi equipo vamos a terminar con esto el vídeo rápidamente tenemos aquí a Canning que nos ofrecen ofrecen 139.000 por una cesión de 6 meses hostias hostias esta la vamos a cerrar condiciones aceptadas sí seguiremos pagando su ficha es lo malo pero por lo menos tenemos algo más de dinerico casi 4 millones y aquí Canning la vamos a renegociar porque sé que se puede sacar más pero pero vamos 146.000 es que sí sí vamos a dejarlo así porque es bastante dinerico nos falta un poco de de presupuesto salarial por lo demás todo bien y lo que quería lo que quería era saber realmente no sé si vosotros lo sabéis cómo mejoran los jugadores o sea realmente cómo vemos la progresión por ejemplo que se veía también en P6 ah mira aquí tenemos las barritas creo que esto esto es lo que me gusta creo que es esto si no me equivoco creo que lo que estoy viendo ahora lo acabo de encontrar fenomenal yo creo que es esto porque vamos a poner un jugador por ejemplo que no haya jugado ni un minuto bueno es que claro todos están entrenando claro no sé si influirá también que jueguen partidos vosotros me diréis lo tenemos aquí espero que me puedes ayudar el tema de mejora de los jugadores de ver por ejemplo que de un 75 de destreza en ataque que tiene arcas pues que veamos que sube a 76 que lo veamos reflejado que lo notemos así que es una de las cosas que me gustaría lo vamos a dejar por aquí os voy a poner de fondo como siempre la la clasificación hombre vamos a ver el estado del equipo a ver si ha cambiado algo vale espíritu de equipo 50 lo tenemos en 50 ya confiar al propietario 50% sí señor he subido un poquito y como os decía me piden novena así que vamos a vamos a dejarlo aquí con mi foto ahí que queda fenomenal queda muy bien porque yo creo que soy una persona atractiva creo que como entrenador a la altura de que os diría yo Moguinho, Guardiola Zidane entrenadores ahí con con su estilo y nada más nos vemos en el siguiente episodio como siempre muchísimas gracias por el apoyo espero que os haya gustado mucho 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 ya sabéis que me podéis dejar un like como apoyo para que siga la serie para que siga de manera asidua nos vemos en más vídeos podéis suscribir al canal con mi botón con mi símbolo de canal que lo tenéis en la pantalla el botoncito y tenéis vídeos anteriores y posteriores que quizás no hayáis visto hasta la próxima chao chau 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 chau